El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Tú sabes que en República Dominicana hay una vaina que se llaman redes sociales Yo y mucha gente siempre hemos estado claro que las redes sociales son parte del entramado de comunicacional que debe de utilizarse para cualquier tipo de mensaje que se quiera difundir Pero pensar que lo que pasa en las redes sociales es la realidad absoluta no Porque depende de la red social que usted se esté enfocando TikTok durante mucho tiempo fue un lugar donde yo me dedicaba a ver gente haciendo bailes desde lugares a los que yo nunca visitaría Abajo el puente de la 17, bajo el puente de la Valquita Barrios de Pauperado, etc. Era lo que se veía y TikTok cambió el algoritmo y como consecuencia ya uno no se encuentra con estas cosas en TikTok Tal vez le salen a ellos, pero ya uno no le sale Es verdad Tú te recuerdas que eso era lo que hablábamos siempre Tú decías cada vez que yo entro a TikTok lo que veo a un grupo de gente bailando en casa sin y sin pared Sí, los techos de zinc y sin piso Y sin piso y vaina Y la pared sin pinta y pañetá Y la pared sin empañetá y vaina y en el ama y cosas Pero TikTok era ese lugar Ahora Instagram era el lugar donde los que tienen vidas ocultas salían a decirla de manera no muy directa Tú no entraba ahí, veía el perfil, estos selfies, toda esta vaina Tú decías, este es el grito desesperado de un homosexual en el clóset Instagram Ah bueno, yo lo veía como una carta de restaurante, pero de cuero Y TikTok y Twitter es más o menos así como una letrina donde la gente va a vomitar Todas las frustraciones, el odio que siente, etcétera ¿Pero qué tiene Twitter que no tiene TikTok? Bueno, que Twitter tiene más inmediatez Instagram no tiene la misma inmediatez que Twitter Aunque eso ha cambiado últimamente El nuevo algoritmo ya no es tan inmediata las vainas A veces hay tweets que es de una hora que te salen a la hora después de ser publicado Pero igual en Twitter es el lugar donde hay más repercusión Porque según las estadísticas que se recogen en Estados Unidos Es el lugar donde mayor cantidad de gente De mayor estatus económico, mayor formación profesional Y personalidades que influencian en la opinión pública Orbitan Por lo tanto, lo que ahí se sirve de alguna manera Alcanza a alguien que se va a hacer eco de ello Aunque no haya mucha gente Activa República Dominicana hay como unas 500 mil cuentas de Twitter Más o menos No son tanto, pero son escandalosos Dicho esto Los... Dicho esto Vamos a llamar a Jaime Rincón ahora Claro Déjame pasarle el número Te aviso ahora para que llame El caso es que Don Jaime Rincón Publicó ayer Se hizo eco de lo que ayer fue un espacio En Twitter Esto es Space Online Donde la gente conversa Vain, etcétera de audio Y ahí se hicieron publicar Cosa que ya yo sabía Por ejemplo El PRM llevó a cabo Durante la campaña del 2019 al 2020 La estrategia digital más agresiva Que se ha puesto en ejecución Hasta la fecha República Dominicana Por una campaña política Me conozco Olvídense de los bots del Palacio De los bots del Dicón De lo que De toda esa cuenta falsa Que esa granja era manejada por un personaje Que yo conozco De la época de Danilo No, no, no Nada Porque Porque lo que hizo el PRM Fue una cosa apoteósica Y la estrategia del PRM Al igual que la del PLD También lo fue Cuando era gobierno De hacer Sujeto de ataques A personas Que pudieran tener Mucha repercusión En lo que dijeran Por ejemplo Adriana escribió un tweet Sobre algo O escribió un tweet Sobre Gonzalo Iban donde Adriana Turbas de PRM A comérsela viva Sí Pero ya Twitter cambió eso Ya hoy en día Eso no funciona así Ah, es verdad No Twitter cambió Las vainas de configuración De seguridad Y aunque usted ataque a alguien Esa persona Ni se entera Ni se entera A menos que entre A ver las reacciones O usted entre a verlas Pero a esa persona Ni le llega la notificación Entonces, ¿qué se denuncia? Bueno, lo que dice Jaime En lo que él publica Es que Una cuenta Llamada Papá Candelo Que yo la seguía Porque era una cuenta De Papá Candelo De chiste y vaina Tuve que mutearlo Y dejé de seguirlo Hace unos meses Porque Yo creo que lo sigo todavía Lo que tengo es muteado Papá Candelo Un brujo Porque El Twitter es bien chulo Ya pasó del humor Que nosotros compartíamos acá Sí A monotema Siempre era una vaina Atacando, atacando, atacando A los políticos De la acera de enfrente Entonces Dice Dice La nota Publicada en Twitter Que El Papá Candelo Fue acusado Por sus propios secuaces De sicariato mediático En Twitter Lo acusan sus secuaces Y otros tuiteros De conformar un tinglado Para desacreditar periodistas Que dicen Cosas contra el gobierno Y políticos opositores Por dinero Dinero Que no les pagó Ok Varias personas admiten Que accedieron A publicar Contenido en Twitter Pago por el gobierno Vía Papá Candelo Que no les pagó Algunos de ellos Eran enviados Eran enviados a insultar A personas Que publicaban Contenido Que afectaba Al gobierno Y ahí Él Señala Una serie De cuentas Que se dedicaban A eso Esta persona Según Publica Él Está nombrado En el Ministerio De Educación Y dicen Personas Que estuvieron Cercanas A él Que es una botella Porque él No va a trabajar Papá Candelo No va a trabajar Dice lo que publica Jaime Ya en el 2020 Habían publicado La verdadera identidad De este caballero Y otro tuitero También ha expresado Los inconvenientes Surgidos por el dinero Que Papá Candelo No les hizo llegar Luego de que ellos Habían hecho el trabajo De sicarios digitales Mucho de De ese grupo Así también A una notación Que circula En un texto enviado Por una de las personas Engañadas Por esos pillos Dicen Que Una persona Lo puso en contacto Con Papá Candelo Para publicar Tweets pagados Que no le pagaron Ok Dice Dice la La vaina Que él publica Pero eso no es nuevo Yo pensé que eso Se pagaba Lo de las redes sociales Eso es Toma y tuitea De hecho Todos los que con política Se pagan Eso no se fía Exactamente El hashtag Que paga El Ministerio de Turismo Cada vez que anuncia Los números Del Ministerio de Turismo Y que le paga Un grupo De Gente El monto Anda Entre Cuántos Cinco mil A veinte mil pesos Por No Por tuitero Y conozco otro Que maneja Un grupo de cuentas Que él Le pagan Mil Quinientos Por Un paquete De diez tweets Por cada cuenta O sea Si tú publicas Diez tweets Desde una cuenta En el lapso De un día Te ganaste Mil quinientos Si publicas Diez tweets En la otra Te ganaste Mil quinientos Más Te ganaste Tres mil En un día Yo creo que este es Jaime Buenos días Buenos días Hermano ¿Cómo estás? A todo el equipo Del ritmo Amigo Hermano Me hacen falta Ustedes Por la mañana Yo le cambié El nombre Al programa Señores En la mañana Perdón Anoche Anoche Se debetó Una gran parte De Twitter Porque había una sala Hicimos un hilo De los tuiteros Sicarios Del teclado Por paga Y tienen Tanta mala suerte Que el que los organizó No le pagó ¿Cómo así? Lo tumbaron Lo engañaron Como a niño Chiquitico ¿De cuánto Estamos hablando Jaime? Se habla Que de Según ellos mismos Según ellos mismos Había una Que le debían Cien mil De otra Cien mil y picos Ellos armaron De tuitear Por Dos mil quinientos Pesos Dependiendo El tweet Por un tiempo Y entonces Tenían que tuitear Cuatro diarios Entonces En toda esa organización Usted sabe Lo que es Usted cogele dinero A una gente Para hablar Mal de otro Ellos se organizaron Un grupito Encabezado Por el tal Papá Candelo Que el tipo Era un azote En Twitter Entonces El papá Candelo Hizo lo siguiente Suiteó Habló con ellos Organizó Y a la hora Del pago No No le pagó A ninguno Papá Candelo Se llama Misael Francisco Aquino Rosario De cuarenta y cuatro años Psicólogo Cobra Cincuenta y tres mil Pesos En el ministerio De educación Y Era de los encargados Por parte del gobierno Del PRM Y de Luis Abinader De Reclutar personas Como le dije Anteriormente Para Ellos Ir A los tweets De algunos Comunicadores De algunos Líderes De oposición De algunos Activistas O de cualquier Persona Que tuiteara Algo En contra Del gobierno Ellos le caían Como una manada Y empezaban A querer Ridiculizar Lo que estaba Diciendo Esa persona A tergiversar El mensaje Y todo esto De manera Sistemática Que Debo decirte Que esto No es nuevo Esto se puso En práctica Inicialmente De manera Organizada En Venezuela Por el régimen De Chávez Y tienen grupos En Telegram Enormes Con 5 mil 7 mil 8 mil 9 mil Personas Y cuando Coordinan Esos ataques Esos tigueres Óyeme Esos tigueres Se comen Vivo a cualquiera Lo que es Reportar contenido Entrar a página Envían de manera De manera Bien organizada Para hacer que la cuenta Te la banen Etcétera Luego siguió En México A República Dominicana La tecnología La trajeron O sea Cuando digo La tecnología La estrategia La trajeron A mediados Del gobierno Pasado Y porque Todavía Hasta el 2016 Los peledeístas No estaban muy No eran muy diestros A nivel digital Ellos se hicieron Conscientes De esa herramienta A partir de la campaña Del 2016 Y la utilizaron Con Alguna efectividad Pero le dieron Con banda A los 4 años Siguientes Obviamente Y todo el mundo Aprendió Y todo el mundo Ha dado Y el PRM Fue el que Puso la mejor Estrategia digital En práctica Pero también La más agresiva Y la más grosera Que la ha mantenido Hasta el día de hoy En mi caso Particular Yo me daba cuenta De que tanto Papá Candelo Como un tal Grinchuelo Que se llama Robin Hogando Yo no sé Si amigo de ustedes No le conozco Es una persona Que sistemáticamente Se ponían En los tweets Míos Y era como Algo tan continuo Que yo decía Pero vean Es que nadie Normal Puede hacer Algo así Si no hay Algo detrás ¿Cómo se destapa Todo este caso? Bueno Robin Perdón Papá Candelo Misael Él agarra Y los recluta Y a la hora Del pago No le paga Algunos de ellos Empezaron a tuitear Y empezaron a comentárselo A otros Compañeros de ellos Anónimos O otras personas Y ya eso Se fue rumorando En Twitter Hasta que ayer Tres personas Que estaban En ese mismo grupo Que no le pagaron Decidieron Tweetear En sus cuentas Diciendo Lo que estaba pasando Que ellos Dejaban eso así Que cuando viene A ver Fue que no le pagaron A Papá Candelo Sino que él No recibió el dinero Y que por eso No le pagó Otros Afirmaron anoche En una sala De Twitter Que se hizo De que La publicitaria Le confirmó A ellos Que le pagó A él Y que él no pagó Es decir Que esta persona Confirmó Que Papá Candelo Se liquidó Se robó El dinero Que debía De pagarle A los otros Para ellos Tuitear De manera constante En contra De muchísima gente Para defender Lo indefendible De este gobierno Entonces Allí Alguien me mandó El número Del teléfono De él Y ahí Buscamos Su foto Buscamos Donde cobra Apareció su cédula Y apareció todo En mi Twitter Pueden ir Y buscar El hilo Completo Entonces Esta persona Cuando yo veo En acá Pero la mayoría De ese grupo Iban a los Y me atacaban Iban a los Y de otras Personas Y atacaban De manera constante Entonces También el pago Era para eso Que no le llegaron A pagar Sí Pero era Era una Vaina bien Organizada Y ha sido Así siempre Bueno Jaime Te damos Las gracias Por Darnos Detalles Adicionales De este Herbedero Que hay Y todavía No ha Comenzado La campaña Sí Viene sabroso Eso Bueno Un abrazo Gracias I love you Jaime ¿Están oyendo? Bueno Digo pero Hay que decirle También a los Amigos Del PLD No saquen Provecho de esto Exacto Que no les pega Que no les pega Ustedes saben Toda la diablura Que hicieron Del 2016 Para acá Para lo que yo Del dato que Dio Jaime 2500 pesos No te estoy explicando Que eso depende Con quien tu negocies Obviamente eso Hay diferentes Hay agencias Que reclutan personas Hay personas Que reclutan A individuos Que crean Que tienen Varias cuentas 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y lo que hace Antes Recuérdate que Lo que antes hacía Porque esto no es nuevo Lo que antes hacían Los tigres Que llamaban A los programas Los interactivos No sé si te recuerdo Los interactivos Le pagaban Acuérdate el 30 LFP Que nosotros teníamos El interactivo Le pagan Para llamar A los programas Y decir La línea del día La línea del día Por ejemplo Hoy nosotros La línea Hoy es Defender A la inversión Que ha hecho El sector privado Y que el gobierno De Luis Abinader Da la confianza Para que esas inversiones Sigan floreciendo En el país Y vamos a llamar A todos los medios Donde se haga opinión No importa Si a favor o en contra Y vamos Y esa es la línea Esto es básicamente Estrategia gebeliana Repetir mil veces algo Hasta que el mensaje Se queda en la cabeza De la gente Pero se hace en Twitter Ahora Y en Twitter Lo que hacen Es que tú contratas A una persona Que Se encarga De replicar El mensaje Desde distintas cuentas Hasta que el mensaje Se posiciona Lo que sucede Es que Ya estas empresas Como Twitter Facebook Etcétera Han ido cambiando Su algoritmo Y se hace más difícil Ahora que antes Pero es más o menos Por ahí que va la cosa Pero yo entiendo Porque a mí Nadie me ha encontrado Mi tarifa está Muy 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 Fuera del mercado Y te digo que Por ejemplo El amigo que yo tengo Que él maneja Varias cuentas Él Me estábamos un día Conversando En el negocio De un amigo nuestro Estábamos bebiendo Y él me estaba enseñando Las líneas que le mandan Todos los días Del gobierno Y que él tiene que Tuitear por lo menos 10 veces en el día Y si completas A 10 veces De cada cuenta Son 1.500 Por cada cuenta Pon tú Si tiene dos cuentas Son 3.000 Si tiene 5 Son 7.500 Si tiene 10 Son 15.000 pesos Diario Diario Yo soporto ¿Oíste? Yo lo haría Oye que si que Pero no es que Tú lo haces Un mes completo Puede ser que tú Pases dos semanas Sin hacer nada Claro Porque no es Es como por etapa Tenemos que atacar Este tema en las redes Y te mandan la línea Exacto Y tú le das Hay diferentes Vainas Hay un funcionario De este gobierno Que está nombrado En un sitio Que de mucha importancia Para República Dominicana Que él manejaba El La turba digital De sicariato digital En la campaña Del año 2020 Un comunicador Comunicador Y ahora está nombrado En una institución Para la que él no tiene Condiciones ni capacidad Para dirigir Pero es el premio Que le pagaron Por el sicariato digital Que hizo Entre el 2019 Y el 2020 El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano